El Senado de la República acogió en 2013 el clamor de todos los colombianos para resolver sus grandes problemáticas. Aquí se vive la democracia. Ser eficiente y eficaz. Y para ello requiere más infraestructura, más tecnología y más recurso humano. Y esto obviamente requiere una mayor apropiación presupuestal para la justicia. Uno que se cumplan las normas constitucionales y legales, que sea pronta y además necesitamos que se le inyecten recursos a la justicia. La justicia se encuentra en muy malas circunstancias, necesita muchísimos auxiliares de justicia y desde luego que los fallos sean prontos. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.